Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El plan de prevención de accidentes en Semana Santa fue todo un éxito, gracias a la marcada presencia policial, el incremento en las multas y las invocaciones al altísimo. Los choques se redujeron de 706 en el 2016 a 696 en el 2017, 10 accidentes menos. Pero parece que el estado de gracia no llegó a la semana de Pascua. Entre las 6 de la mañana del lunes 17 de abril y las 6 de la mañana del martes 18, ocurrieron 100 accidentes en todo el territorio nacional. Eso quiere decir que nos cobramos el déficit de Semana Santa y todavía sacamos 90 de más. Creo que la única solución es mantener permanentemente el plan verano, corregido y aumentado. Solo así van a manejar bien, ¿verdad muchachos? La vicepresidenta Rosario Murillo convocó a una actividad de masas en amor a la naturaleza, justo el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar donde se había convocado semanas atrás a una marcha contra el canal interoceánico. También bloqueó con policías y antimotines a los campesinos que acudieron a protestar. Lo que pasa es que el gobierno vio lo que Maduro está haciendo en Venezuela y dijo, ¡Yo también, yo también! ¡Yo quiero que nos preparemos para tener una victoria electoral pronta! En el este de Caracas, miles de opositores colmaron las autopistas rumbo al centro. Fueron detenidos por barreras de la Guardia Nacional. La revista Time acaba de publicar su lista de las 100 personalidades más influyentes del mundo y una vez más decidió ignorar al comandante Ortega. Kim Jong-un alcanzó. Hasta el actor que hace de Deadpool alcanzó. ¿Y el comandante no? Esto no se puede quedar así. Espere próximamente más discursos recapitulando los vicios del imperialismo desde la revolución industrial hasta ahora. Una derrota electoral frente al imperio del imperio yanqui. Los yanquis. Con el imperio de la embajada yanqui. Yanqui. Más desaires a la embajadora de Estados Unidos. Y un gesto dramático de aquiescencia a Rusia. Cómo rebautizar un asentamiento con el nombre de Vladimir Putin. Eso les va a enseñar quién es influyente en el mundo. Citgo, la filial norteamericana de PDVSA, donó medio millón de dólares para la ceremonia inaugural del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Creo que esa es señal de que Maduro planea un exilio dorado en Mar-a-Lago. Y ahora, el pronóstico del tiempo en la última Mirada News. Olvídese del niño y la niña. En Nicaragua nos está saliendo la vieja. Para la próxima semana, se espera granizo en Chinandega, lluvia de fuego en Managua y resto del Pacífico, inundaciones en la costa Caribe y despale indiscriminado en la zona centro y norte del país. Ya se volaron el 70% de Guasahuas, así que esto solo puede empeorar. Y justo cuando los Nicas se habían acostumbrado a conducir con un mínimo de prudencia, se estrenó Rápido y Furioso 8, para inspirar a una nueva generación de corredores ilegales. En la nueva película, los héroes le ganan a un escuadrón de mercenarios que controlan un submarino nuclear ruso y una flotilla de Nivas. Vladimir Putin denunció la película como propaganda imperialista. Donald Trump la alabó como un documental impactante. Solo hace falta un villano tipo película de James Bond armado de cohetes nucleares. El vicepresidente Mike Pence advierte a Corea del Norte. Derrotaremos cualquier ataque y afrontaremos cualquier uso de armamento convencional o nuclear con una respuesta abrumadora y efectiva de Estados Unidos, dijo Pence. Es un día en el que ha dicho que está listo para la guerra nuclear. Esa película ya la vimos y en ella éramos unos extras a los que no le iba nada bien. Mejor olvídese de la nueva guerra fría y empiece a preocuparse por el calentamiento global. Buenas noches.